... ... Pasa las meses y la hora no se hace. Nadie te dice, venga, hazla ya grande. Nadie te dice nada... ...has echado tres o cuatro meses de tu vida, echado en ese proyecto y se acabó. Se acabó. Y eso no es una vez. Eso es muchas veces a lo largo del año. Que ocurre. De hecho ahora mismo tengo en mente que son cuatro proyectos distintos de monumentos, y que salgan, yo creo que al final se va a hacer uno. Al final se haga uno, pero de esos cuatro, los cuatro los tengo que trabajar, y son mucho rato que se les... Bueno, este es el primer simposio de talla en piedra, al que asistí, me invitó un gran amigo, pero tenéis ahí a Manuel Belmonte, José Manuel, José Manuel, perdona, como siempre te digo Belmonte. Él visitó nuestro taller y dice, José, quiero que participes con nosotros en el simposio. Y como he hablado antes con él, le he dicho, es que, no sé decir que no, pero a los amigos y a la gente en la que confío, mucho menos. Y la verdad es que disfruté mucho haciendo esta obra. Disfruté tallando la piedra, pero disfruté más con los compañeros, y el ambiente tan magnífico que fue capaz de crear es allí, porque luego he estado en otro simposio en el que el ambiente no era tan bueno, porque no lo llevaba, es tan buena como él. Bueno, aquí vais a enfrentarse con una madera, un bloque de... Creo que era de un metro y medio, con humo. Ese es el resultado, son dos semanas. Bueno, de este, nos vamos a otro simposio, el primer simposio de cultura que se hizo aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el río. Con unas piedras ya más grandes, son cuatro metros, arenisca, y era martillo, sin herramienta eléctrica. Martillo y sin incendio. Que están ya para que la busque Indiana Jones. Ahora voy a... Por eso quiero pasar rápido, porque como me pare, no me... Me ha pasado rápido y le voy a dar la música. Sí, claro que lo ha pasado. Pero bueno, ahí está la escultura, mucho trabajo, fue medio... ¿Y tú, bonito, te estarías, yo? Intenso, lencísimo. Qué pena. Pero esta foto es de la primera. Me la voy a ir perdonando. Fue el primer acto que se hizo pensando en la capitalidad cultural, y así me quedó la vuelta de la cultura. Yo siempre he repetido muchas cosas, y no me canso de decirlo, aunque me llame lo que me quieran llamar, que en Córdoba tenemos mucho patrimonio y cultura, mucho patrimonio, mucho arte, mucho artista, pero no hay cultura. Y ahora que cada uno sepa la balanza donde está. ¿Cultura no? Esto es un simposio, también me fui con un amigo, vengo a usted, a Barcelona, y estoy mostrando una pieza muy grande, grandísima, de cuatro metros. ¿Ese quién es? Pues era un... No sé, no sé decirte, era una cara inventa que no tenía más sentido que fuese una cosa así heroica, por eso le puse esa espada, o sea, que fuese una cosa mítica. No tenía... Esto es... Nueva Cartella, se impuso un detalle de ritmo. Ahí me hay una figura extraña, escondida, una mano. Me gusta que las piedras queden en zonas en las que se puedan tocar, pero la gente normalmente le tiene mucho respeto, demasiado respeto a la escultura, que hay que tenérsela, así que hay que tenérsela. Pero no tanto, ni tampoco como ahora para ir en alguna foto que la pintan con spray. Hay que quedarse en un término medio, ni una cosa, ni la otra. Y por eso me gusta que la gente... He descubierto que al darle un incentivo para que la gente toque, la gente toca y se siente... Y tocando la obra siento un vínculo bastante especial y distinto a lo que hay solo al mirar. Al tocarla ya parece que forma parte también de la obra. Y es algo que en casi todas las piezas que ha dado grandes aparece. ¿Veis? Una figura que estaba ahí, una forma... Sabéis que la madera de olivo y más sobre un olivo entero, no sobre madera asamblada, sino un olivo vivo. Es muy complicado la talla porque se va... Hay mucho hueco, la madera de olivo tiene piedra dentro y además se pudre mucho por dentro, se queda muy hueca. Entonces, prácticamente, aunque yo hablo de un proyecto de lo que iba a salir la escultura, al final fue el olivo el que me fue listando lo que iba a salir. y esa parte estaba... Casi podría y usé eso para darle un tinte distinto. No sé qué es, creo que estaba en gasto esa pieza. Bueno, ahora empezamos aquí. ¿Está la música? Bueno, ahora vamos a esta pieza clave que ya la conocéis todos, ¿no? y yo siempre he dicho y además me cuesta mucho hablar, no me cuesta hablar en el taller, por ejemplo, si me estoy en el taller, pero este sitio me da mucho más respeto que mi taller y por eso me voy a ir en un nerviosillo y buuuu, titubeando mucho, ¿no? Pero, claro, pero en realidad esta pieza tiene mucha historia detrás, ¿no? Hay mucha historia detrás y dos solas las piezas que ven es todo el proceso, el modelado, primero no es todo el proceso del inicio, son muchas cosas, muchas, muchas, que la escultura no va a llegar a decir una escena y en dos días está la escultura hecha, la escultura son mesas de estudio, de trabajo, de simplemente mental, de estudiar qué es lo que va a hacer ya hay un trabajo enorme que no se ve nunca, pero cuando ya empieza la obra son mesas y mesas de trabajo que yo lo que suelo hacer es dar un punto de libertad para poder modificar hasta el último momento del modelado, por ejemplo, se puede modificar la pieza e incluso cuando se está haciendo la parte de los moldes quiero que tenga ese margen, ¿por qué? pues porque si la pieza acaba con el modelado no vive el resto y para un artista o un escultor la parte de los moldes es horrible, es un sufrimiento enorme, al menos para mí, la parte de los moldes es una indecisión, un problema, por ejemplo, aquí estoy repasando la escala de esta pieza y estuve en fundición más de un mes más de un mes no, perdón, estuve tres semanas en fundición repasando cera y repasando los bronzes final de esta pieza, descubriendo también el material, tampoco conocía lo que era una fundición en realidad, se puede decir que la primera obra en bronce y el primer trabajo en bronce que yo hice fue con esta pieza y luego me diré oye, pues te ponen a trabajar con una obra grande las primeras veces que trabajan en una obra haz antes algo, ¿no? pues yo también me gustaría hacer eso, me gustaría ver, antes de haber hecho esta pieza haber tenido 20 o 30 piezas de prueba para poder hacer esta, pero no, pasa con un arte crucificado, directamente colaborando, pero no pasa nada, todo se aprende y todo se puede, cuando hay ganas, cuando hay ganas lo que digo, siempre, esto voy a pasar rápido, bueno, pero si me gustaría deciros, habéis estado oyendo una música, ¿la habéis oído? pues, es una cosa clave que muy poca gente conoce y no sé decirlo a ver por qué, pero es así y también hay que creerme cuando digo que es así y no miento, es así y ya está. Cuando yo empecé a modelar los primeros dibujos que hice de este momento, los primeros trazos en el lápiz, en el papel, tenían una música siempre en la cabeza, que era esta, esa que me había oído yo antes. ¿La puedes poner más fuerte? ¿Eso es? Y esa música me acompañó durante todo el proceso de moldes, de fundición, hasta el final. Y esta escultura no la vaya a ver nunca completa, nunca la vaya a ver como yo la piense si no escucháis esta canción cuando pasáis por la realidad de la escultura. Lo que dirás, que ahora no es bastante lo ir, sería ponerse un pinganillo, rodearla, mientras está escuchando esa música y quizá entendáis lo que os estoy diciendo. ¿Y luego del ayuntamiento? ¿La música allí? Pero es que es con los doblos. Este hombre, para mí, uno de los más grandes compositores de música de cine, falleció hace unos tres años. Y... no sé, no sé por qué, ya lo digo, no sé por qué eso es así, pero no tiene sentido esa duda si no se escucha esa música. Luego, ¿qué ha pasado con más piezas? que todas tienen su, digamos, banda sonora. Pero esta es clave, esta es la única que me acompañó desde el primer boceto que hice a la vida hasta el final. Bueno, aquí veáis otro documento que hice para joder. Está una obra ya clave también porque tuvo toda la sustitución y tal. y con esta escultura sí me gustaría vale, bajarla siquiera. No me pago la del todo porque me gusta tanto. Bájala un poquito. Aquí sí os voy a aplicar todo ese proceso que habéis comentado antes de la otra. Aquí sí os he preparado un lado, un paraclave. Mirá, cuando... esta obra hay mucha gente que no está informada o no se quiere informar y le da igual lo que le diga y ahora a través de las redes sociales en un espacio difamada y no iba a entrar en esto. Tengo que hacerlo. Esta pieza la pagan las monjas y de acuerdo con las monjas del Colegio de la Piedad, del Patrocínio de María. Y el padre Cogme en un cura que hace 400 años creó el primer colegio para niñas huérfanas de Córdoba. Para niñas huérfanas en una época en la que las niñas eran nada y que las mujeres pintaban tanto como nada. Entonces a mí cuando las monjitas me llamaron un día, digo monjitas porque por el cariño y lo mayores que eran y el cariño que les tengo, pues claro, al decirme quiero que hagan una escultura de un cura. Pues mira, yo en ese momento la verdad es lo que decía. Después de haber hecho el gigante de estar en otra historia, otra temática distinta, no me apetecía hacia un cura. Pero fue leerme la historia cuando sea de verdad al padre Corme cuando me enamoré de la escultura. No de la escultura, me enamoré de la imagen del padre Corme. Entonces trabajé mucho, aquí voy a presentar un poquito a bocetos, algunos dibujitos para que veáis que dentro había un fondo enorme de trabajo que estos son dibujos de meses y meses y meses. Fue evolucionando, del padre Corme solo se conserva un dibujo que no es del padre Corme que es de un descendiente de él y otro que se hizo más moderno basándose en otro que tampoco creo que fuera el padre Corme. Si es verdad que se conserva una mascarilla que es de la que yo me apoyé más a la hora de modelarlo, pero la mascarilla la conocí cuando ya estaba modelando. Entonces tuve que volver a cambiarlo la idea hasta lo que vaya a ver luego al final. En principio iba a ser solo un retrato, el retrato convencía a las monjas de que si ellas querían que eso tuviera la fuerza que tenía que tener no podía ser solo un retrato, que no podía ser el cuerpo entero y no la convencí económicamente, no fue la economía del problema, el problema es que yo no veía la obra solo con un retrato. Luego al final tampoco acababa de expresar lo que nosotros queríamos como la docencia y la única forma es añadirle otra figura más, una niña. Pero una vez estudiado mucho, esa niña pues no, tampoco, tampoco. Imaginad esto a lo largo de meses, de meses de trabajo, de muchas noches, muchas, muchas noches, hasta conseguir la que veis ahí. Aquí veis ya la figura, más o menos la que prácticamente con poca aparición es la que vais a ver allí, la que está ya en la plaza, pero sí, hay algo que no veis. ¿Veis? ¿Eli falta algo? La mirada de la niña, mira al espectador, no mira al padre cósmico, como va a mirar luego al final. Bueno, mismo modelo. Entonces, cogemos de los estudios de isotanas, como funciona el movimiento y estudios de cómo podía quedar la pieza dentro de la plaza. una vez que ya todo eso está hecho, almazón y a modelar. En esta pieza, una de las piezas que decidí desde un principio modelarlo con un antico de plastelina preciada que encontramos en la americana que me permite modelar en casa, que no ensucia como el barro, pero el cuerpo, lo que era el torso, modelarlo directamente en barro. Mezcle las dos, las dos son. ¿Veis? Las partes más claras son de las cabezas, están modelando en plastelina y la parte más rojiza es en barro. ¿Veis cómo ha ido cambiando? La cara de la línea ha cambiado. Aquí apareció una figura que yo creo que es clave en esta escultura, aunque la gente no suele apreciarlo, pero yo creo que es clave en todo el grupo. Los ositos. Los moldes. Estos son los moldes de cera para la fundición. Como veis, los detalles en cada pieza. Hay que volver a retocar, volver a rehacer. Y esto es el trabajo más escorroso que tiene el escultor. La parte de creativa del principio de los dibujos y del barro o del modelado. Es lo más bonito y luego viene la parte más sucia, más fea y más costosa. Pero una sin la otra no tendría que haber. Ahora va a ir a los bronzes, las piezas en bronce. A ver que toque. Bronce completamente acabado para darle la patina. Y aquí va a ir a detalle. a los niños. Lo mismo que os decía que la que tenía una banda sonora para gigante en línea no puedo decir lo mismo del padre. Fue un problema tras otro, una dificultad tras otra. y en esta no puedo identificar no recuerdo una música para esto esto es el padre Luis que está hecho para es de la misma congregación de hermanos para Villafranca el concepto va a ser de las esculturas muy distinto yo pretendía que además lo hablé con las hermanas que de un principio el padre Luis era el bloque, era la columna que sustenta la iglesia cuando el padre Come es lo contrario, no es lo contrario el padre Come es el movimiento es la agilidad es totalmente distinto al padre Luis, quería que la escultura fuese rígida veis que es una columna, prácticamente es una columna es la columna es la que se sustenta la iglesia es lo que yo quise transmitir con esta obra tiene un poquito de movimiento pero solo por tener ese tipo de movimiento bueno, aquí veis la última obra digamos monumental que he hecho para Córdoba que es el aviador del aeropuerto tiene una dificultad añadida que tenía que ser una obra para los pilotos pero tenía que tener la imagen de un piloto que falleció en un accidente aéreo ese que se llamaba Carlotto y y la verdad que fue complicado fue complicado no hacer el retrato porque el retrato salió muy fácil además vino es curioso porque ese retrato empecé a modelar y un día fue por la tarde fue al taller su hermano su hermano y su madre y en una obra que estuvieron ahí le hice el retrato en esa obra estuve ahí antes de que fueran ellos estuve día y día y día con el retrato día y día y me había gustado pero no no llegaba a ese punto pero simplemente una obra con el hermano y su madre allí y se se acabó el retrato son cosas curiosas que pasan yo no tengo explicación no lo puedo decir porque yo ahora me pongo a usar un retrato y tardo más ahora entonces pasa que pasa bueno aquí está ahí la boleta voy a entrar al aeropuerto bueno y ahora aquí empezamos una serie que es lo que me ha llevado todos los últimos años aparte de los encargos cuando he tenido muchos encargos en particulares pues he hecho mis encargos de hecho soy el cultivo y vivo de eso pero aparte he dedicado tiempo a no sé si es que no sé cómo explicar tenía necesidad de ver representado lo que venía en los libros a mí me encanta la antropología me encanta la humanidad pero la prehistoria y el origen de la humanidad siempre me ha enganchado pero nunca llegaba a ver los libros no tenía la imagen de que la imagen que representaba que aparecía en los libros fuera de verdad la que los huesos nos cuentan entonces conseguí un cráneo de neandertal en este caso cubrí con músculos y le puse calma para mí en neandertal el hueso me dice que es esto ¿qué pasa? en la plantilla más grasa yo quiero que aquí los pómulos se vean perfectamente que hay un hueso que aquí hay otro ¿para qué? para que el que estudie el que de verdad conozca los huesos identifique rápidamente a las piezas sepa que son neandertals sin ninguna duda bueno una serie dice por gusto y ahora mismo este neandertal que está hecho en vecina en la vecina policromada encima y ganó un concurso en Almería en Murcia y fue portada de catálogo de la exposición de arte contemporáneo de allí de luz un homoresto Messi con la misma idea buscando algo más de realismo aquí la vecina está pintada por dentro y algunos toques superficiales no los hago este es un otro lofistema esto está sin acabar se ha quedado ahí esto es una serie en la que estoy trabajando sobre homínidos una exposición que estoy preparando que vais todos sobre homínidos proporción y caro esa es la ley que va a llevar son piezas pequeñitas unos 40 centímetros pero están como la caja y no están acabadas dentro todos los homínidos estamos debajo en plastilina y al final se quedarán en vecina y en bronce esto no es mi encargo esto lo he hecho yo porque me ha apetecido hacerlo ya os he dicho antes que para mí la escultura buru hoy más dedicada a esto es otro buru mayor esta pieza parece que tiene mucho detalle que puede ser no tiene más de 40 centímetros esto es todas las piezas un enano ese es el estudio final que es como quiero que detene con este tipo de madera de piano y aquí vaya a ver un poquito en general el tamaño de las piezas este es un encargo también el cliente me ha encargado un ser fantástico un enano del la primera del ciudadano de la barilla y yo le he hecho al bimby al bimby el enano pero sin barba nadie diría que este es el bimby aquí es un trabajo que es que me ha llegado desde el museo de Datapuerca de Burgos que era la realización del cráneo del homo anteceso sabéis que del anteceso solo conservamos dos huesos un frontón y un macilado con esos dos huesos he tenido que recrear me han hecho que recree el cráneo completo ha sido muy complicado y he estado asesorado en todos los puntos que iba modelando por por Azuaga por Bermúdez de Castro y por Maurice Antón Maurice Antón por el que no sé si os conocéis es uno de los más grandes paleóilustradores que hay en el mundo y vamos les acabé el trabajo y manejo mucho y ahora mismo hay esta pieza ha ido a París y el museo de Datapuerca es curioso como empieza uno a trabajar porque le apetece trabajar en algo y al final ese trabajo que ha hecho alguien lo ve por ahí y te hace un encargo de lo mismo temática que tú estabas estudiando porque cuando me hicieron el encargo de los montesas yo había ido a Madrid un poco a meses antes y me llamaron a él porque quería conseguir esos huesos para hacer la recreación del cráneo de los montesas y yo había ido a Madrid a buscar ese cráneo no lo encontré y a los pocos meses me llaman mira que queremos que hagan eso si usted tiene que pagar yo a nosotros por hacer bueno esto es a lo que me estoy dedicando ahora todo está por hacer he avanzado por el cráneo ha hecho el cráneo y ahora estoy buscándole la piel como era ese niño de 8 años que murió hace 800.000 años en Atapuerca y esta es algo personal ya que con el que voy a acabar la serie que os he comentado de proporción un cráneo con cano y un marrillo vivo es un grupo escultórico está formado por un chimpancé un niño que hay que ver ahí la mano este niño que ya lo habré visto en otras fotos y esta textura que hay ahí queda en la siguiente escultura ya me he soltado el pelo digamos me he quitado la paleta y estoy haciendo lo que quiero y lo que quiero ha hecho quiero mostrar que hubiera pasado en la especie en la tierra si hubiese evolucionado a la vez que evolucionó el chimpancé que hubiera pasado si otro ser contemporáneo a ese chimpancé que evolucionó a esa luz hubiera evolucionado de igual forma hubiera pasado y me he encantado que fuese un brinocedrante aquí tiene la pieza tamaño real sería un niño tendría unos 60 aquí ya le daba la textura y esta es la pieza clave con la que yo estoy ahora y la la que quiero que cierre ese digamos ese eje en el que estoy concentrado ahora os quería mostrar algo también de cosas que he hecho esto por ejemplo en el ámbito del cine como habéis visto mi imagen de los primeros dibujos mi obra está muy relacionada no tengo que ver con el cine sino con lo mitológico y al final tiene algo que ver en eso y estas son unas obras que hice para una empresa de festas especiales de Madrid en el que trabajé sobre las caras de actores para ponerle la cara de personajes tónicos no sé si lo identificaréis pero está el Che Guevara está el actor y este es el modelado aquí podéis ver quién es ¿os suena? ¿os suena más? el Papa ¿os suena? ¿os suena? yo no suena 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 aquí vais ya lo resultó al final añadido en la cara a los personajes y la textura y la última obra que ha acabado este verano que ha sido para una película se llama se llama se llama no recuerdo palmaera de la nieve se estrena en marzo el actor de Mario en casa y al actor le tienen que morder a una serpiente y luego tienen que matarla evidentemente no van a matar a la serpiente de verdad porque ahora está prohibido y no se puede entonces él tiene que recrear la serpiente para que la puedan matar bueno y esto ahí es el detalle de lo último que aprovechando que estoy aquí es lo que me parece me da un sitio para presentar es un proyecto no sé si será ahora lo he comentado que es uno que se trabaja mucho pues no sabemos si va a llegar a fin o no va a llegar a fin esto es lo que estoy haciendo ahora va a ser un gusto a tamaño real la chiquita piconera pero hay que de momento de momento lo que sí si podéis estar seguros es que le he dedicado muchas horas mucho dibujo y muchos días a este proyecto y que ahora mismo está bien está en dibujo me encantaría poder seguir y poder deciros dentro de un mes o un año que ya está la costura pero de momento eso lo digo bueno y luego ya para acabar esto es una cosa mía personal que es un regalo mío a la ciudad de Córdoba que me encantaría que se hiciera pero esto estoy ya convencido evidentemente de que no se va a hacer de que nunca se va a hacer porque de otra cosa no me va a tocar la batería si me tocara y si así no lo aseguro no voy a contar no voy a contar más porque os cuento pero yo creo que sería una obra magnífica para la ciudad yo creo que no hay una obra una pieza una escultura una escultura que diga tantas cosas tantas tantas cosas de la ciudad de Córdoba como esta que vais aquí le he dado muchas vueltas son muchos años muchos muchos años de buscar que sería la cultura ideal para esta ciudad ¿cómo representaría yo la cultura la belleza la historia la defensa del patrimonio ¿cómo con solo una pieza solo una obra? y yo creo que de todo eso esta pieza sería clave estas sí que son mucho más tiempo de estudio mucho más tiempo de dibujo ha evolucionado a lo largo de muchos muchos años de 10 y 15 años esa idea hasta que ha llegado a esto que vaya aquí ahora y lo que también os puedo decir con certeza es de que no sé cómo va a acabar me encantaría poder hacerla pero como no creo en las políticas ya hacía mucho tiempo que dejé de creer en ello mucho antes de que pasara lo que está pasando ya estaba predestinado a la cuestión que iba a pasar pues creo que no tiene la suficiente valor ni misión de futuro para poder hacer una obra de este tipo de este tipo casi de ninguno pero de este tipo mucho más ¿por qué? porque estamos hablando del arte contemporáneo la verdad es que estamos en la casa del arte con mayúsculas en el Museo de Valle de Arte con la obra de esa plasticidad que veis aquí al lado que veis aquí tan impresionante con tanto trabajo tanto esfuerzo dedicado a que el pintor ha podido realizar esa pieza a que ahora mismo cualquiera por el simple mero hecho de decir yo soy pueda decir mira es una obra de arte pues mira esto no es una obra de arte esto es un proyecto y esto es el mando del proyecto que lo puse yo aquí arriba es muy distinto eso de decir que es una obra de arte pues yo puedo tirar una silla y tirar esto y tirarlo ahí y decir eso es una obra de arte no, eso no es una obra de arte eso no lo pones tú en tu casa entonces lo pones tú en la casa de todos con el dinero eres de todos y pagado por todos para reírte de todos y tú llevándote un papel delito y yo eso no lo acepto bueno ahora me voy a permitir a entender no, 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 no Gracias.